Bueno, pues ya sabe usted que la situación de la izquierda ha sido siempre compleja en este país, especialmente de la izquierda más radical. Tienen dos diputados y yo también estaba hablando con el señor Garzón en estos días, me ha manifestado cuáles son sus pretensiones, unas pretensiones complicadas, pretenden tener grupo parlamentario, solo tienen dos diputados, vamos a seguir hablando. Pues esta posición evidentemente es difícil, yo creo que lo que se ha producido ha sido una sustitución de la tradicional izquierda comunista por una nueva izquierda leninista amable que viene a representar básicamente lo mismo y bueno, vamos a ver qué evolución tiene esto.